Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay. La verdad, me sorprendieron. Me sorprendieron con esto del Podoclínica, qué maravilla. Qué hermoso. Cómo estamos trabajando para este evento. La verdad, bueno, buenas tardes a todos o buenas noches, como quieran. Buenos días entonces para todo el mundo. Gracias a toda la audiencia que nos sigue. Estamos aquí en Ecomedios AM 1220. La verdad, en un programa que se llama La Vida en Cada Paso. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con un equipazo de lujo. En los controles tenemos a Javier Martínez. En la parte artística lo tenemos a Cherry Welker. Después tenemos a nuestro productor general. Ahí está Daniel Orlando. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal? Y después, bueno, me acompañan y me sostienen permanentemente Ana María Echevarrieta y Carmencita Serra. A ellas un agradecimiento también. Y a todos los que nombré anteriormente, por supuesto, gracias por hacer que este programa sea posible. ¿No? Y Javier Martínez, ahí en los controles el tipo, siempre manejando cada cosa como corresponde. La verdad que me sorprendieron con el adelanto, Charlie. Muy bien, me gustó su producción hecha muy bien. Porque Podoclínica es eso, Podoclínica es a full. Y son 1200 colegas que vamos a estar presentes ese día, el 4 de diciembre. Ahora no más, en cualquier momento, ya estamos con todo. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca y cada vez el corazón te late. Es más acelerado. Carlos, ¿tiene la entrada ahí? ¿Por qué no la muestra? Ahí está. Bueno, acá tenemos la entrada, como dice Daniel Orlando. Aquí tenemos la entrada de Podoclínica. Podoclínica. Todos. Hoy, ya como me trajiste la entrada, Daniel, entonces hoy ya veo que Nobleza Oblega voy a sortear. Va a tener que sortear una entrada. Voy a sortear una entrada. No voy a sortear mucho allá porque si no me dejo, nos quedamos sin butacas. Vamos a tener que alquilar el Rex. Vamos a tener que poner la banqueta de plástico. En la calle, pero no te va a permitir. Bueno, estamos contentísimos. ¿Cómo se va desarrollando Podoclínica? Podoclínica, por supuesto, porque yo cuando hablo con María José todas las mañanas pregunto cómo va la estadística de la compra y todo. Bueno, buenísimo. Vamos, no bien, sino muy bien. Hoy justamente se define, se termina de definir el tema que Daniel, Daniel, hoy terminás de definir. Sí, lo de la empresa de viajes de Chevalier para que la gente que compra las entradas para el evento pueda gozar de algún descuento para los viajes, para trasladarse a Buenos Aires. Y bueno, ahí hay una sorpresa con lo que tiene que ver con el cambiando de tema y sin corrarme demasiado con el streaming que hoy se va a hacer con el tema de los envíos y demás. Es probable que podamos tener un envío gratis para... Ah, sí, eso lo vamos a hacer a través de una empresa que se llama Bookpack. Muy bien, muy bien. Y después, bueno, el tema de los hoteles también, ¿no? Tener que la gente que esté en Buenos Aires tenga un beneficio para alojarse acá en Buenos Aires. Exacto. Yo la semana que viene, para todos, el programa lo va a hacer, a vos te adelanto, Charlie, a todos, bueno, vos, Daniel, ya lo sabés. La semana que viene nosotros tenemos un contingente de colegas de Brasil. Entonces, Optium está toda la, digamos... Comitiva. Toda la comitiva está todo con los brasileros lunes, martes y jueves, con ellos a full, en charlas exclusivas para ellos. Así que si hacemos el programa, seguramente podemos hacer una vía telefónica desde Optium y acá ustedes y Carmen Serra, reemplazándome. Vamos a recibir a toda la comunidad brasileña. Exactamente, qué lindo programa va a ser, seguramente, la semana que viene. Y yo voy a estar, ya por supuesto, en Optium ese día, porque imaginate que somos cuatro profesores que vamos a estar a full con estas colegas de Brasil, que seguramente son las que también van a venir a Podoclínica, no lo sé, porque las comitivas son diferentes de un lado y de otro. Así que, bueno, seguimos con el trabajo de Optium, el mundo de Optium, ¿no? Y aquellos que se quieren conectar a este programa maravilloso, saben que lo pueden hacer en suscribirse a Optium Podología en YouTube, lo pueden hacer, ahí está la campanita, se anotan, se registran, así, bueno, ya se sabe cómo es esto. Y todas las preguntas que quieran hacer, bueno, algunas la harán por ese medio, otros la harán hoy, justamente por el foro, pero siempre nosotros queriendo responder a todo, con todo, lo mejor. Bueno, hoy es 12 de mayo, 2022, jueves, y la verdad que lindo día, hermoso. Bellísima. Pero el país, no, el país, la capital está como parada, hay, ¿no? Hay grandes manifestaciones. Hay grandes manifestaciones, en reclamos de mejoras salariales, en reclamos de lo que sea. Bueno, ya estamos acostumbrados, o sea, cada uno tiene derecho a reclamar, es verdad. No nos podemos meter, pero bueno, estamos acostumbrados a estas cosas que el país no tiene siempre. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Yo estoy seguro que cada uno que está allá en su lugar, nosotros esperemos que estén bien, que estén brillando, que estén, la verdad, en un día excelente, proyectando sueños, un futuro, y que realmente con este programa podamos ser inspirador para cosas, para desarrollar ideas, y que en esta profesión nos vaya un poquito mejor. Y en cada día y en cada paso, mejoremos y vayamos a otro nivel, ya sea a nivel espiritual, humano y profesional. Personal y energético. Ahí está energético. ¿Quién va a hablar mejor de la energía? ¿Quién puede ser, Carmen? Vamos a enseñarles a desbloquear la energía densa. Energía densa. A ver, ¿podés tener un familiar que viene y tiene una energía densa, por ejemplo? Claro. ¿Cómo te das cuenta? ¿Y que ponés la escoba atrás de la puerta? No, su frecuencia involuntaria y densa, entonces se percibe, y cuando esa persona nos ve a nosotros, que estamos radiantes, es como el mosquito que va donde está el foco de luz, entonces esa persona se retira y si nosotros no estamos bien, quedamos así, desinflados. Y la persona se va bien, pero absorbe nuestra energía positiva. Sí, es como que se nota, a veces parece mentira, pero es así. Es muy importante para nuestra profesión estar en el consultorio muy bien equilibrado para que no nos suceda con los pacientes. Bien. ¿Qué es estar equilibrado, Carmen? Perdón, ¿no? Que ya nos fuimos de tema, pero qué importante. Es estar en una frecuencia permanente. Y eso cómo se hace, eso es lo que vamos a aprender el jueves. ¿Y el jueves que viene? Sí. Ah, bueno, cuando yo no estoy, justamente cuando yo no estoy. Aprovechan, aprovechan que yo soy muy denso, ya que el lobo no está, y nosotros... Está bien, lo voy a tener en cuenta. Anita, ¿vos querías decir algo sobre esto? No, no, estaba escuchando atentamente lo que Carmen decía. Y qué bueno poder contar, por eso es que vamos a invitar a todos los que en este momento nos acompañan, que lo hagan también el próximo jueves. Importante tener elementos como, entre comillas, de defensa ante esas energías. Es muy importante. Qué bueno, qué bueno. Ya de paso, Charlie, si te estoy avisando algo también para que lo veas. Yo acá no veo, no tengo, estoy ciego acá. No estoy viendo la gente conectada, no estoy viendo nada. Sí, eso lo pueden ver técnicamente porque quisiera saludar a alguno y no tengo posibilidades. Bueno, es un problema técnico sencillamente. Espero que nos estén viendo todos. Y acá seguimos con la vida en cada paso. A ver, a nivel podológico siempre tenemos que tener alguna charla o algo. Pero ahora voy a hacerlo algo así al voleo, ¿no? O sea, vamos, Anita, ¿qué te pasó en la vida en el pie? Algo. Y vos dijiste, uuuh, che, ¿qué me pasa? Sí, sí, vos sabés que mis pies, bueno, ya estoy en una edad adulta. Cuando era adolescente, joven, ahora soy una mayor joven. Ah, muy bien. 94, chicos. Se mantiene, ¿eh? Se mantiene bastante bien. Se mantiene bastante. Entonces, siempre en los años que nosotros compartimos aire, Carlos, siempre hablábamos del tema, yo apuntaba al calzado. Y dijo, ¿cómo puede ser posible que tanto tiempo he hablado? Y mis pies están respondiendo a esa necesidad de un buen calzado. Aprendido con vos. Pero la experiencia que estoy viviendo, y estoy en las benditas manos de tu nuera, Andrea. De Andréita Silva. Andréita Divina. Muchísimas gracias, Andrea, por tu labor con mis piecitos. Y ahí dije, esto me pasa porque por ahí el calzado que elegí que me gustó, no es que sea en punta, sino demasiado ajustadito el pie. Y eso trae consecuencias. Gracias a Dios, y las benditas manos de Andrea, y de los productos, por supuesto, Optium, se están mejorando. Pero recién ahora he tenido eso. Vos sabés, Carlos, en tantos años de vida, recién ahora me descuidé con el tema del calzado. Sí, es muy difícil. Bueno, antes que nada, ahora te respondo. No sé qué tengo que responder porque no te presté mucha atención. No, porque estaba acá distraído con atrás, no sé a quién tenía, que me hablaba del chat, de no sé qué, pero acá Daniel creo que logró conectarme en el chat directo. Y acá tenemos a Silvia Busten, a Claudia Andrea Esconjauregui, a Antonia Caro, Elena B. Hola, gente linda. Estoy participando. Fernando Bruces, Gabriela Lispak, Teacher Bendiciones, enorme, estoy participando. Bueno, así están todos, se están conectando, y yo de alguna manera quedo resuelto el problema. No como me hubiera gustado, pero bueno, no importa, siempre las soluciones acá, los chicos con manos mágicas lo resuelven. Te contestaba con respecto al calzado. El problema del calzado es un problema eterno. La anatomía del calzado no condice, justamente, Carmen, vos sabés que tu hija está en la elaboración de un calzado exclusivo y específico y especial, justamente por lo que vos estás planteando, ¿no? El desarrollo de un calzado que sea lindo, bonito, actual, pero espacioso. Es como los grandes diseñadores de coches que dicen, hacemos un coche chico, pero espacioso por dentro. Ese es el desafío, y el desafío es muy grande, es verdad. Hay calzados que vos los veís y son muy chicos, y con la edad, nosotros vamos avanzando en edad, el pie se termina deformando, se ensancha, se cambian los arcos. Entonces, ¿el pie para quién está hecho? Para una nena de 15. Y ya las nenas de 15 no tienen el pie de 15 tipo princesita, ¿por qué? Porque ya de chica ya están usando calzados holgados de zapatillas, hacen más deporte que en otra época, y ya los pies van cambiando. Los pies son más anchos, ya calzan números bastante importantes, y ahí es donde la fábrica de calzado todavía sigue con esos moldes, pues son moldes de hace 40 años, 30 años, donde hay que modificar y cambiar. Así que es un problema eterno y es difícil, y más en números grandes, conseguir un zapato, un calzado adecuado. Por eso terminás comprando una zapatilla ancha y ya está. Y vos decís, pero yo quiero un zapato, quiero vestir. Y bueno, y hoy termina todo el mundo vestido en zapatillas, es increíble. Hasta traje en zapatillas, de loco. Pero bueno, así estamos. Bueno, y vos Carmencita, ¿alguna patología, algo? ¿De mis pies? Sí, yo creo que vos tenías un tema de pronación, me parece. Exactamente, que gracias a las plantillas he corregido la pisada, y eso no me trae dolor de cadera. Muy bien, claro. Hablando de eso, del problema del pie. El pie, colegas, tenemos que verlo con cuatro puntos de apoyo. La primera cabeza metatarsiana, la quinta cabeza, después el apoyo de talón interno y externo. Cuatro puntos. Es como si fueran, como yo siempre digo, la analogía lo comparo con las cuatro gomas de un coche. Y las cuatro ruedas, las cuatro ruedas, digamos, cuando falta aire, todas tienen 30 libras. Muy bien, 30 libras cada una. Entonces está el auto totalmente nivelado, pero vamos a suponer que la rueda delantera de la derecha esté baja. Tiene 15 libras. Quiere decir que el coche está levemente ladeado o inclinado hacia la derecha. Pero por otra parte, cuando vos tenés que doblar, el coche tiene un esfuerzo. En la carrocería hay una desnivelación, pero es muy simple. Cuando querés estar vuelta, el coche no responde de la misma manera, cuando tenés que girar en una curva. A ver, ¿y cómo se resuelve? Vas a la aglomería, le das las 15 libras, fíjate si es que hay una pérdida o no, lo que sea. Y las 30 libras, coche equilibrado. En un pie puede pasar exactamente lo mismo. Que vos en el pie derecho, el quinto metatarsiano, esté derribado hacia afuera. Y eso es lo que se denomina varismo del antepie. ¿No? Varismo del antepie. Y de esa manera, ¿cómo yo compenso? ¿Cómo lo compenso? Poniéndole aire, no. Colocando una cuña niveladora para que eso que derribó demasiado, lo nivele. ¿Qué quiere decir? Que yo soy capaz de hacer una observación del pie de esta forma, como si fueran las cuatro neumáticos de tu automóvil. Y tu automóvil puede estar las dos ruedas de atrás bajas, la de adelante baja con la diagonal. O sea, digamos, la derecha baja y la de atrás izquierda baja. Oye, qué cosa rara, el coche está como... Y pasa a la cadera. Y muy bien. Y todo eso repercute en la carrocería en un coche y todo eso repercute en un ser humano en la columna vertebral. Y en la columna vertebral terminas con una sifosis, con una escoliosis y así, ¿no? En una cosa o la otra, ¿no? Y quiere decir que determinadas posiciones del pie te van a dar determinados cambios de angularidad, ya sea en la columna, pero la angularidad en la rodilla y en el tobillo. Porque el tobillo es la articulación tibio, peronea, astragalina, que interviene en tres huesos. Y en esos tres huesos que intervienen, en esta articulación que nombré, si vos tenés un derribamiento interno o un derribamiento externo, lo que podés fomentar es una artrosis, un desgaste. Pero también se traslada a la rodilla. Y en la rodilla vos también tenés un mal desgaste. Pero de ahí vamos a la cadera. Y de la cadera nos vamos a la columna. ¿Y todo por qué? Por una pronación. Una pronación sería un derribamiento interno del talón, del talón posterior o del antepié. Depende. A ver, ¿se dan cuenta que si yo nivelo la base de nuestro cuerpo, logro un mejor andar? Totalmente. Logro un mejor andar, una marcha. Y la vida en cada paso se hace más linda. ¿No? Es que podés caminar tranquilo y feliz. Cuando no te duele nada. Es verdad. Bueno, acá quiero saludar a Lorena Russo. Ahí me están haciendo señas. Ahora, sí, voy con Carmen, ¿no? Sí. Lorena Russo, te estoy saludando. Lourdes Pires. Cristina Rodríguez. Analia Escalante. Susana Beatriz Oviedo. Lorena Haag. Rebeca Perlo. Hola, Rebeca de Termas. Río Hondo. Río Hondo. Qué saludazo para allá en Río Hondo. Lindo, che, que nos ven de todo el país, nos escuchan también. Carmencita, ¿qué tenemos para hoy? A ver. Hoy vamos a hablar la importancia de darle valor a nuestro tiempo. Muy bien. ¿Y tenemos alguna imagen? ¿Vamos a la imagen? ¿Qué te parece? Vamos allá. A ver, miremos la pantalla y vamos a imagen. Grande, Javier. Sabemos que el tiempo pasa y no se recupera. El tiempo es vida. Por eso es muy importante no malgastarlo. Él nos enseña que todo pasa. Si medimos nuestros años con un metro, del 1 al 50, estamos en la mitad, pero después se va cortando el tiempo. Es necesario compartir momentos que aporten vida, la familia, los amigos. Y el que tiene la bendición del buen humor, hará único cada encuentro. Bueno, me gustó, me encantó. Y lo hice en poco tiempo. Sí, me di cuenta, pero qué lindo lo del tiempo. A ver, un poquito más sobre el tema. No nos damos cuenta que perdemos tiempo. ¿En qué lo perdemos? En discusiones, en malos pensamientos. Cuando el tiempo es tan preciado que se va, entonces no lo recuperamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Disfrutarlo. Disfrutar cada momento como si fuera el último día de nuestro sistema. Está bien, y a ver, yo a veces, vos sabés que me pasa, ¿no? Uno es laburante, uno le das con todo, sábado y domingo. Yo he trabajado, o sea, es como quería darle con el tiempo. Y cuando, dale con los, que no llego con los tiempos. O sea, viste que, porque es esto como ahora. El podo clínica esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y entonces, cuando yo me siento, digo, basta, voy a ver una peli, me quiero desenchufar. A veces me siento la sensación de que me siento culpable. ¿Viste cuando uno, Dani, que somos, viste, de laburo. Puedes decir, ché, ¿y ahora qué hago? No hago nada. Miro el cielo, miro el parque. ¿No tendría que estar haciendo algo? Muy bien, y ahí le estás dando importancia a tu tiempo. Porque todo lo otro es lo urgente, lo que nos lleva a la vida. Pero lo importante es cuando decís, no, voy a llamar ahora a Daniel, le voy a invitar a tomar un café. Eso es lo importante. Claro. Porque ese momento te lo dedicas para vos. Lo urgente te lleva a la vida. Pero lo importante es cuando decís, no, tengo que hacer esto, tengo que ir al médico. No, no tengo tiempo. Sí, tengo que ir al médico porque es para prevenir. Claro. Y esto le pasa a mucha gente. Sí, hay que priorizar las cosas también, ¿no? Priorizar, darle lo importante. Lo urgente es lo que tenemos que hacer. Bueno, vos sabés qué a mí me pasa cuando estamos desarrollando, ver qué hacemos y ese día presentamos un libro, un manual, viste, el manual de podoclínica, si es revista, estamos, no importa todavía el formato, se define, pero el contenido hay que hacerlo. Y cuando uno está haciendo contenido, eso lleva tiempo. Y como yo tengo el otro contenido que es escribir, ¿se acuerdan que siempre yo estoy con el asunto del escribir, escribir, no? Estoy escribiendo justamente el libro, que es un poco la relación, un poco tiene que ver con mi vida y todo lo demás, pero cómo uno puede llegar al éxito y que es algo inspirador, algo motivador, algo que realmente colabore y ayude al otro, porque yo viví lo que al otro le pasa también. Pero también tomar decisiones en el momento justo. Y digo, no estaré perdiendo tiempo escribiendo todo esto. ¿Y a quién le puede importar esto? Estás ganando tiempo, que va a quedar plasmado y la gente cuando se tome el tiempo de leerlo va a aprender y va a ver tu evolución, que es lo más importante. Sí, sí, en realidad, hasta a veces digo, yo no sé si se va a llamar revoltijo de emociones o no, pero sería en cada paso de mi vida y como uno llega a tal o cual punto, que es muy importante porque uno también puede ser ejemplo de vida para otro en la toma de decisiones. Y qué importante es para salir adelante, porque de eso se trata. Tenemos un país hermoso, bellísimo, tenemos todo lo natural, todo... Y realmente qué nos pasa, dónde está el problema, ¿no? Y bueno, por lo menos cada uno de nosotros tener nuestro propio mundo y ser buenos en lo que hacemos, lo mejor, y ayudar al otro también y tener un motivo de vida. Y basta, porque yo no escucho noticias porque me sugestionan, me sugestionan, no te informan, te sugestionan. Entonces yo no me quiero sugestionar. Che, Podoclínica, ¿cómo viene? ¿Viene bien? Charlie, ¿vamos bien con lo que hacemos? Che, Dani, ¿cómo estamos? Estamos bárbaros, estamos en tiempo. Estamos en tiempo, uh, 29.35 minutos, ya le tengo que decir a Javier, prepará los botoncitos, pibe. 29.42, 43, dale, métele fruta y después arrancamos un cachito antes. Cinco minutos, nos vemos a todos, saludito. Gracias. Nos vemos a todos. Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play Y carga tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial de Carmen Serra ¿Qué tal? ¿Cómo les va, colegas? Aquí estamos nuevamente para responder algunas inquietudes Una de las preguntas habituales es En el caso de pacientes diabéticos Con uñas gruesas y amarillas antiestéticas ¿Podemos utilizar productos exclusivos determinados para esto? ¿O estamos limitados? Bueno, acá necesitamos elaborar un poco la respuesta Primero, no hay un paciente diabético igual al otro Hay pacientes que son de altísimo riesgo y pacientes que no Y pacientes que debutaron como diabéticos hace un año, dos Entonces no es lo mismo La variedad de pacientes diabéticos es infinita Es muchísimo Por eso los riesgos hay que tener cuidado Cuando hay neuropatías y vasculopatías ¿Cómo se aprecia esto? Cuando no hay sensibilidad en el pie Y cuando realmente hay una piel marmoria o violacia Entonces en esos casos hay que tener mucho cuidado con los productos Porque los productos que se utilizan para las micosis son cáusticos ¿Por qué? Porque tienen que ser desqueratinizantes Y yo no puedo colocar un desqueratinizante Que tenga un ácido glicólico o un láctico en una piel debilitada Entonces lo que yo sugiero es hacer limpieza profunda Y es lo que denomina un tratamiento pasivo O sea que la micosis se mantenga de una manera pasiva con el paciente Pasiva Pero con tratamiento permanente ¿Y qué producto sí le aplicaría que no va a ser agresivo? El ciclofusión Aceite esencial de orégano y tea tree La combinación es perfecta Así que esto es así En pacientes de alto riesgo En pacientes que no son de alto riesgo En pacientes que vos ves que tiene buena coloración Que tiene buena circulación Que tiene, digamos, buen pulso Que lo estamos viendo que es un paciente diabético Pero está en buenas condiciones Ahí podemos trabajar con un desbric Desbric es un producto intermedio entre el RS-15 O sea, es un poquito más flojo que el RS-15 Y va a andar no bien, muy bien Después de la limpieza profunda, como siempre decimos Seguimos con ciclofusión Bueno, nos vemos próximamente Espero haber sido clarísimo con esta respuesta ¡Qué bueno, qué bueno! La verdad que estoy contento Un programa como tranca, ¿viste? Tranqui, ¿no? Pero potente a la vez Muchas cositas Muchos detalles De la propia profesión Recién estábamos escuchando Es verdad Lo que tiene que ver con los pacientes diabéticos El cuidado que hay que tener Cuando son de altísimo riesgo La verdad Porque uno tiene que ser Tiene que razonar Un profesional sabe Cuando dar Es lo mismo que vos me digas Bueno, yo tomo una droga Para los dolores Pero si están los riñones En malas condiciones Y cuidado con el IBU ¿Entendés? O sea, seguramente irás A un paracetamol Y no a una potente analgésico ¿Por qué? Porque tenés que preservar el riñón Quiere decir que el médico evaluará también O sea, a veces hay que evaluar ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos allá? No, esto es muy hepatotóxico No, esto en el riñón No va a perjudicar Tenemos que ir a esta alternativa Y eso pasa con los productos También tenemos que saber elegir De acuerdo a la calidad de piel O la calidad de paciente que tenemos Realmente, ¿qué producto aplicar? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta Porque es una decisión profesional Si bien son productos dermocosméticos Pero cuidado, tienen una acción Una sinergia importante Bueno, acá estamos nuevamente A ver, yo antes quisiera que me hables Anita Sí, Carlos Fijate qué es lo que tenemos en productos Por ejemplo Quisiera que me hables del humelastic Si tenés algo Bueno, cómo no Pero búscalo tranquilamente Si no lo tenés ahora Si no está mal No, no Cuidado que hay mucho viento Ah, sí, sí, sí Está bien Que no se te mueren las ideas tampoco Ah, me encanta Es una divina Contame, a ver ¿Tenés algo de humelastic? ¿Humelastic crema? Sí, siempre Vamos a esto ¿No es cierto? Crema corporal y para pies Nutritiva con vitamina A y E Humecta, tonifica y suaviza la piel Retarda el envejecimiento Previene y atenúa las arrugas Nutre profundamente la piel Hay tres presentaciones Aceite esencial de aloe vera Aceite esencial de jojoba Y aceite esencial de palta Oh, son tres cremas Qué maravilla Tenemos cinco Había seis Ahora, hicimos una Discontuí Ay, perdón Discontinuo Ahí está la palabra, ¿no? Algo que no nombro mucho Pero sí Le dimos fruta a estas cremas Porque son las que más salen Y entonces También son poderosísimas Y es muy importante La de aloe vera En las pieles finas Secas Tirantes Y descamativas Que son justamente Esas pieles Donde falta hidratación Donde hay problemas Por ejemplo Pacientes diabéticos Que tienen algún problema Justamente neuropático Una neuropatía Y cuando hay neuropatías Es bueno que lo sepan Porque cuando falta Digamos Las células sudoríparas Y las células O las glándulas sebáceas No están actuando Porque hay un corte De información Por falta de neuronas Que se fueron muriendo Entonces en ese momento Aparece la falta De hidratación Y del manto sebáceo Y cuando falta esto Aparece la piel Como te decía Fina Tirante Descamativa Y a la vez Esto genera picor Y te rascas Es un tema El prurito es terrible Porque te podés lastimar Estas cremas Para esos casos Es maravilloso ¿Y puedo decir algo Carlitos? Sí, como no Yo estoy usando Esta crema El cambio Que se produjo En la piel En el pie Porque la estoy usando En el pie Y bueno Y una inferencia No sé si corresponde Pero también Por allí aquí En las mejillas Es una cosa Que el resultado Es extraordinario ¿Saben? Quiero que sepan Cuando Nosotros desarrollamos Los productos Yo siempre le dije A la farmacéutica Lo que es al pie Que sea al rostro Excelente Eso es Lo que es al pie Es al rostro Porque Porque si en el rostro No se la banca Quiere decir que La crema es cáustica Y el pie para mí Es tan delicado Como la piel del rostro Fijate vos Nosotros En qué categoría Ponemos al pie ¿No? Porque no le estamos Dando caoticidad Y elementos Embromados Ojo Cuando hablamos De un desbrick O un RC15 Son exfoliantes También Pero Digamos que sería Un peeling al rostro Si se lo banca Por supuesto Lo que es al pie Es al rostro Lo que es al rostro Es al pie Es al cuerpo Pero bueno Pero el producto Está hecho para el pie Excelente Está bueno lo que decís Quería agradecer Acá dice Mariana Molina Hola Buenas tardes a todos Yo quería agradecerles De corazón Escuchen El premio que me gané De podocosmiatría Cuando pregunté Por la carrera De podología Acá en Mar del Plata Gracias Gracias Bueno Qué importante esto ¿No? Que nos manden Saludos Fijate Estate atento Si hay algún mensaje Que se me escapó a mí De acá Dani Sí, sí En general son saludos Pero a veces Aparece algún tema Específico Si aparece algo Te lo voy a Te lo voy a transmitir Bueno, acá Bueno, acá desde Adrogué Nos están mandando Saludos Marcela Rivero De Mina Clavero Acá tenemos A Mayra Salgado Andrea Uson Elena Lomi Ponce De Córdoba Karina Esgrinzi Mariana Teresa Fabiani Que dice acá Fernandoide Bueno, Fernandoide ¿Cómo estás? Ahí está El tipo de Fernandoide Es Yahuel Listo Está bien Saludazo Graciela Olimpia Martínez Que Dios los bendiga Namaste Un saludo especial ¿Sabés algo del namaste? No Namaste Venimos bien Carmencita Yo estaba pensando Cuando vos hablabas del tiempo Y que me parece bárbaro Y corremos contra el tiempo Porque la verdad El tiempo es tirano Cuando decimos ¿No? Porque es todo Ahora a las 7 de la mañana A las 7 y cuarto A las 7 y media Que me acuesta a dormir Si miro la peli No duermo Si no duermo Después estoy medio Tontón A la mañana Pasa muy rápido Pasa muy rápido La semana Llegó el viernes Y ya llega el lunes O sea Exactamente No nos damos cuenta No Y que Vos viste que a todos Nos pasa que Che, que rápido pasó el año ¿No? Y cuanto más viejos Nos volvemos Más rápido pasa Es que cuando sos joven Querés que pase Porque querés que sea Todo lo que viene Pero a partir De los 30 Ya empezás a notar Que ya pasaron 30 Yo me acuerdo que Me acuerdo cuando era chico Que esperaba que llegue Navidad Porque era la época De los cohetes De esto Del otro Año nuevo Y después los reyes Y después Y no llegaba nunca Es como que Yo me acuerdo que Para reyes Yo dormía apurado Dormir apurado Quería dormir para despertarte Sí Dormir apurado Para Porque quería ver los juguetes ¿Qué? Y el pastito Y el agua Que tenía 5 años 4 Qué barba 12 14 Perdón Ana Martínez Pregunta A ver Que me gustaría Que hable sobre Onisifosis Onicofosis Onicofosis No importa Sí, sí Onicofosis Mira La Onicofosis Perdón No fuimos de temas Del tiempo La Onicofosis Acá es así Esto es Radio Verdad Esto es así Pelota va Pelota viene Dale Ya está Callate Abajate No, no fuimos Nos quedamos Onicofosis Fosifosa Un nombre que nunca me gustó Pero A ver La Onicofosis No es otra cosa Que un tapizado Que era tóxico En los canales laterales De la uña O sea En el dedo La uña se desplaza Lateralmente Eso es un canal Un surco Como vos quieras llamarlo Y ese canal Tiene Donde envuelve a la uña Porque es un envoltorio Que hace a la uña Donde se desliza De forma hermética Hermética Estoy diciendo Cuando hay compresión Lateral Del calzado Cuando la uña Comprime por su Hipercurvatura Genera Una defensa Una defensa No me veo No sé por qué no me veo Me veo lejos Allá atrás Monitor Ay qué pasa Javier el control Pum pum Botón tocando Ay esto Ahora me veí mejor Claro Porque a veces me veo Y a veces no me veo Ahora me estoy viendo Entre sombras y nubles Y luces Entre sombras y luces El tema El tema es así Che Queratosis Tapizado queratosis Con el canal Y si eso se aumenta Porque hay mucha presión Esa presión exagerada Causada por El espesor De la queratina No deja de ser un callo Con forma de canal Esa queratina Que es tapizado Molesta Entonces el trabajo Es Porque pasa Por hipercurvatura Onguial O por Digamos Hipercurvatura Y si no Por compresión Del calzado Que ajusta Como dijo Anita Zapatos Que ajustan De punta Que lindo zapato Pero me tortura Es la tortura china Y de ahí El desarrollo De esta queratina Sacarla es lo más difícil ¿Por qué? Porque viene con mucho dolor El paciente Y en este caso Hay que darle un tratamiento Con un desqueratinizante En este caso Podría ser un desbrick Señora Se pone este producto Todos los días Dos veces por día Y me vuelve en 15 días Ay pero yo no lo voy a hacer Perdón ¿Para qué vino? ¿Para que le dé soluciones? No pero yo no voy a comprar Un producto No lo compre Es la solución ¿Por qué? Porque si no te obliga A querer meter una gubia Ahí en el canal Y la vas a generar A hacer dolor Cuando vos generas dolor Para sacar Lo que no se puede sacar Porque está realmente Ese tapizado Está muy agarrado Al tejido Y con un dolor exquisito Y vos le vas a hacer caso Al paciente ¿Quién es el profesional acá? ¿Vos o yo? ¿No? Entonces ahí es donde uno se plantea Y dice Mire usted tiene que llevar Este producto Porque esto es lo mejor Los 14 días No pero yo quiero Me lo saque ahora Lo saco ahora La puedo lastimar Voy a intentar Quitar un poco De espesor de uña Para quitar un poco La compresión Pero no voy a Desqueratinizar Ese surco En este momento Porque necesito Todo un proceso De ablandamiento Y eso lo va a hacer Usted en su casa Aplicándose este producto Durante dos veces por día Y me viene En siete días Y ahí hablamos Esa es la manera De tener una técnica ¿Por qué? Porque si haces Y la agredís Y estuviste una hora y media Te hizo parar el tiempo Le hiciste doler Y encima Después sale de ahí Te sale criticando Al final me hizo doler Al final este profesional No sirve Así Así que esta experiencia Yo ya la tuve Por eso te la estoy explicando ¿Qué te pareció? Muy bueno Muy claro Y que sea así Pues si no es así Acá se pudo el kiosco Vamos a ir 1446 Ana Sí A contar esta velocidad Sí ¿Qué tenías vos hoy? Hoy Tengo Con respecto Al podo clínica Al renacer ¿Hablamos de eso ¿Te parece? Porque hay un sorteo No Del tema tuyo Ah del mío Después vamos a hablar No, no Tenés razón Hablame Hablame No, hablame de podo clínica Tenés razón La tiene más clara que yo Te digo Escuchame, perdón Sí, no Está bien Con ese siguiente programa Vas a estar Ah bueno Porque yo no permito Sí Que me avancen En mi propio espacio Y que encima Me marquen la cancha Cuando yo no la puedo marcar Bueno, pero tenés razón Qué leo fuerte Que sos Sí, sí Hablame del podo clínica No, así hablamos del podo clínica Vuelve Podo clínica 2022 El renacer El 4 de diciembre del 2022 En el majestuoso teatro astral Optium Presenta las grandes novedades Para una podología de vanguardia Y ultramoderna Optium Acompaña el crecimiento profesional Para mayor información Visite nuestra página Podoclinica.com.ar O al WhatsApp 1536-79-5226 Que potencia Excelente Que bien, que bien Felicitaciones Charly Muy bien Felicitaciones al pibe En los controles Javier Javier Ahí en los controles El tipo puso justo Terminado Pata Qué lindo Muy buen trabajo La verdad que se parece Un programa Esto ya parece Televisión Sí Esto es televisión Porque si seguimos así Si seguimos así Daniel Orlando Vaya preparando Vaya tocando los botones Sus botones de amistades En algún programa de televisión Vamos, vamos a ver Estamos, estamos trabajando Me encantaría, eh Estamos trabajando Eso sí, a las 3 de la madrugada Algo así No importa Porque no saca tan caro Pero siempre para hacer La vida en cada paso Sí Sí La verdad Qué lindo nombre, ¿no? Sí La vida en cada paso Y tiene mucho que ver Con lo que sos Y con lo que hacemos Y con todo La verdad Hablando de Le contestamos a la colega Lo que era la unicofosis Es Agradeció, eh Agradeció Agradeció Martínez Qué lindo Bueno No, yo un poco Envehementemente Hablaba del tema Porque Esa patología Te obliga A trabajar mucho Porque al paciente Le duele mucho Y el paciente Exige Que vos La trates Y ahí es donde El profesional Se debe plantar Porque si el profesional No se planta Vas a generar Primero Mucha pérdida de tiempo Donde vos tenés que Atender cada media hora O 40 minutos No más Y vos no podés detenerte En una patología Porque le duele Y poniendo cara De circunstancia Al paciente Y que no Que me duele Que no me duele Pero sacámelo Pará Entonces en ese caso Va un procedimiento Y el procedimiento Es el que acabé de decir Y ahí es donde hay que plantarse El paciente dice No, sacámelo No, no se puede Porque ahí está Donde cambia el procedimiento La podología Ahí tiene que Se tiene que Acostumbrar La podología Al profesionalismo En que La verdad La profesión Hay que tomarla Muy en serio Y con mucha profesionalidad Y que realmente El que manda Es uno No el paciente Eso pasa ¿Por qué? Porque están acostumbrados A manejar la historia No, acá Sácame más Sácame menos Poné esto No ¿Y por qué pones esto? ¿Y por qué no es lo otro? Te dan a levantarte Te danle cuatro cachetazos Y calles Sí, sí No vaya a ser Porque llega un momento Que en los años Yo que tengo de profesión En serio Entonces Pero ahí es cuando uno se planta Pero uno se planta Cuando tiene seguridad De lo que hace Cuando uno está Ya afiatado En la profesión Y eso es lo que Opción enseña Si ustedes me preguntan A mí Y Carlos ¿Cómo ves la profesión? ¿Cómo ves la podología? ¿Querés? La verdad me da pena Atascada Betusta Arcaica Sin ¿Por qué? Porque yo veo los consultorios Son consultorios Lúgubres Consultorios incómodos La verdad Da pena Los consultorios Tienen que ser una nave Espacial El podólogo Tiene que tener una nave Espacial Con todo Con controles Con aparatología Con esto Con lo otro Es la manera De hacer una buena profesión La verdad Buena Con técnica Con procedimiento ¿Y saben por qué pasa esto? Porque el podólogo En general Creyó Que tener un título Con un título Alcanzaba Y no El éxito No se alcanza Con el título Solamente El éxito Se alcanza Con capacidad Con técnica Con procedimiento Con motricidad fina Y con Lo que mostrás Con tu lugar de trabajo Es tan importante Va a llegar Va a llegar Yo lo tengo acá Acuérdense Va a llegar Ese cambio En la podología Y cuando llegue Un arancel básico Va a ser 3.000 pesos Lo mínimo Y la vía encarnada 10.000 y 12.000 Así te lo digo A plata de hoy Cuando lleguemos Cuando lleguemos a eso La podología Es exitosa Mientras tanto Estamos ahí Remando El dulce de leche Bueno Anita Sí Contame lo tuyo Del día de hoy Cómo no Cómo no Vamos a hablar Apoyando lo que O sumando O adicionando A lo que Carmen Habló del tiempo Voy a hablar Desde los afectos Muy bien El tema del tiempo Cómo hacerte saber Que siempre hay tiempo Que uno Solo tiene que buscarlo Y dárselo Que nadie establece normas Salvo la vida Que la vida Sin ciertas normas Pierde forma Que la forma No se pierde Con abrirnos Que abrirnos No es amar Indiscriminadamente Que no está prohibido amar Que también se puede odiar Que el odio Y el amor Son afectos Que la agresión Porque sí Hiere mucho Que las heridas Se cierran Que las puertas No deben cerrarse Que la mayor puerta Es el afecto Que los afectos Nos definen Que definirse No es Remar contra la corriente Que buscar un equilibrio No implica Ser tibio Que bueno Que el porqué Que el porqué de los niños Tiene un porqué Que la mayor puerta Es el afecto Que los afectos Nos definen Que definirse No es Remar contra la corriente Que buscar un equilibrio No implica ser tibio Que negar palabras Implica Abrir distancias Que encontrarse Es muy hermoso Que el porqué Que el porqué de los niños Tiene un porqué Que querer saber de alguien No es solo curiosidad Que el querer saber de todos Es curiosidad malsana Que nunca está de más Agradecer ¿Cómo hacerte saber Que nadie Establece normas Salvo la vida? ¿Qué pasó? Qué hermoso Al medio del tiempo Hablando Perdón audiencia Me estoy riendo Porque le dije Me des la última parte Un poco más En el lulo La querés matar Ya no sabías escucharte O volvíme de risa Pero al final No entendí nada De nuevo Y no te voy a decir Leme la última parte Porque mirá Tenemos ya 14.56 Perdón Perdón Terminando el programa Y vos dale fruta Total Total Acá La radio es gratis La verdad No dije yo La última parte En realidad Lo que ella quería cerrar Era Esto de que El tiempo es muy valioso Y que no lo tenemos Que perder No, ya vi Lo aprovechó No pasó por arriba Como post Siempre Sí Bueno, bueno Basta Basta Porque acá se acaba todo Disculpadme No hay más programa Se acaba todo A ver Según el cronograma Casi estaríamos ya Por los sorteos Puede ser Y le podemos dar Al sorteo Estamos preparados Para hacer La maquinaria El túnel Son seis botones Que tiene que aprender El chabón Seis Seis botones Y tiene que tener Un orden En los seis botones Hace Y hace Y ahí viene El túnel Marcela Ridero Mina Clavero Córdoba Creo que la nombré hoy La habíamos nombrado Sí, sí Marcelita Acá tenés tu entrada Marcelita Acá estás Te doy más Te digo más Tenés el número Mil cuatrocientos De entrada Número Mil cuatrocientos De entrada Y acá Daniel Te va a escribir el nombre De entrada Y después se la mandamos Tomá No pierdas Entonces El número Mil cuatrocientos De entrada Bueno La verdad Felicitaciones Yo todavía me estoy riendo Bueno Ya nos están quedando Estamos casi Cerrando Estamos al cierre Bueno Quiero agradecer De verdad A todo el equipo De ustedes Como lo nombré al principio Nos vamos a ver Pero gracias Los controles De Javier Martínez Gracias Anita Gracias Carmen Cerra La semana que viene Quiero que te afiles Porque vas a estar vos Acá Y reemplazándome Y nosotros allá En Opción Con los colegas De Brasil Daniel Orlando Seguramente vos Vas a estar acá También presente Sí, sí Yo voy a estar con Voy a estar con el equipo Exactamente Quiero que estés Y bueno Charly por supuesto Infaltable ahí Con los controles Con Javier Así que este equipo Y por supuesto No solamente Desde acá También está trabajando María José De aquel lado Y Fernando Sebastián Banegas Y también Por un cachitito Andrea Silva Donde va Bien En este momento En este momento Hoy hay tres profesores Dando Las charlas allá Que no son charlas Sino cursos presenciales Y hoy estaban en actividad Después voy a mandar Alguna foto Bueno Cerramos ya Gracias por todo Dios mediante Nos vemos el jueves próximo Acá con todo Con todo mi equipo Yo a través Seguramente De alguna comunicación Telefónica Los quiero a todos Gracias por estar De ese lado Y seguimos Adelante con La vida En cada paso Por Optium Podología Gracias a todos Gracias Auspicio este programa Optium Y su exclusiva línea De productos Mirabay Por AM1220 Ecomedios Hemos compartido La vida En cada paso La vida En cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación Especial De Carmen Serra Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Continuar A las 14 Y la proxima El próximo jueves